Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque El agua muele en piedra de la dura, hoy es 4 de abril y te invito a estar atento a lo que hoy nos narra el Santoral Debió suceder en una tarde muy ardiente, los alumnos de la escuela conventual de Sevilla se calientan la cabeza intentando aprender las conjugaciones latinas De repente uno de los más pequeños cierra bruscamente el libro, se levanta y sale gritando Padre maestro, yo no entiendo nada de esto Abandona el salón ante la mirada de todos y sale a vagar por las calles desiertas de la ciudad Cansado y se sienta junto a la fuente y se queda mirando el agua que corre Su atención se centra en una piedra gris, que parece un piloncito Sería obra de la naturaleza o de manos humanas En aquel momento llegó una mujer a buscar agua El alumno fugitivo aprovechó la oportunidad para preguntar cómo era posible aquel hueco en la dura piedra La mujer le explicó sonriendo ¿Ves la gota de agua que cae sin parar dentro de la piedra? Ella misma cavó ese hueco en la piedra Y miró maliciosamente al muchacho que ya conocía y adivinó que estaba fuera de su deber Este se puso a reflexionar Si una gota de agua consigue, con su tenacidad, perforar la piedra Yo también puedo aprender la lengua latina Poco después volví a la escuela Presentándose ante el profesor con la cara más inocente del mundo y le dice Estoy de vuelta Quiero hacer de nuevo un intento El alumno fugitivo llegó a ser arzobispo de Sevilla Estamos hablando de San Isidoro Obispo y doctor de la iglesia Fue uno de los grandes luceros de la iglesia Y uno de los hombres más eruditos de su tiempo Escribió numerosos libros Y llegó a ser santo Proverbios 6, versículo 6 al 9 ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Vete donde la hormiga, perezoso Mira sus andanzas Y te hará sabio Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo Asegura en el verano su sustento Y recoge su comida a su tiempo de la mies Que San Isidoro Interceda por nuestras necesidades Interceda por nuestras notificaciones Durante la zeg Encontrá trouver Intercedas Inter tier